Mientras las bombas de la guerra civil estallan en Madrid, una pareja se ama apasionadamente en un edificio abandonado. Momentos después, se despiden sin saber si algún día se volverán a ver. Así se da comienzo a la historia de Pepa y Juan, quienes se reencuentran tras el fin de la guerra y junto a Mario forman un exitoso trío musical. ¿Pero hasta dónde puede llegar el talento en tiempos de necesidad? En cine nos vemos, las cosas del querer. Las coplas andaluzas interpretadas por los tres protagonistas distraen a su numeroso público de las miserias de la posguerra. Pero la fama no los libra de los altibajos pasionales y los problemas. Además de los celos entre Pepa y Juan y la codicia de la madre de Pepa, la homosexualidad de Mario genera malestar entre la rígida y solapada sociedad de esa época. La contradicción que hay entre sus impulsos y su orgullo hace que los protagonistas se alejen de la victimización de los personajes del melodrama clásico, sin que la película se salga de este género. ¿Qué? No me puedo quejar. ¿Y tú de esto? ¿Qué tal más? Al hijo del espartero lo quieren meter a fraile, lo quieren meter a fraile y al hijo del espartero, ole, 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 ole. Con sus tintes de musical, Las Cosas del Querer fue dirigida por Jaime Chávarri y está ambientada en la España de la década de 1940. De esta manera, el contexto sociopolítico ofrece un interesante telón de fondo para hablar no solo de las difíciles condiciones históricas, sino también de la represión sexual y la degradación de los valores en las clases dirigentes de un país que en los años 30 vivió una cruenta guerra civil. Por otro lado, mediante los emotivos números musicales incorporados en la narración, se resalta la elaborada tradición flamenca tan presente en la cultura española. Y yo le dije, lere, con duranza, lero, lere, no quiero goche, lere, con la mareo, lere. ¡Eso, por qué! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cocesito que me mareo, que se 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 mareo, ¡Se acabó! Las Cosas del Querer surge en la década de 1980 y en un contexto marcado por la llamada Movida Madrileña, un movimiento contracultural que se esforzó por mostrar explícitamente todo aquello que el franquismo quiso ocultar. Aunque muchos opinan que la película no logró exponer una crítica de manera eficiente, lo cierto es que en algunos países fue un éxito rotundo. Tanto así, que en 1995 se estrenó su segunda parte. Esto es En Cine, nos vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!